Bueno, 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 vaya capítulo de The Mandalorian Superhéroes, vaya pasada de episodio, de hecho lo he terminado de ver, me he puesto a grabar, seguramente van a salir más detalles a los próximos días con los siguientes revisionados a partir que vayan surgiendo cosas, pero bueno, me voy a avanzar a hacer ya el vídeo porque lo he flipado como un enano, me ha encantado este episodio y creo que es el mejor episodio de todas las cosas. La temporada, incluso yo diría que de toda la serie, ya explicaré por qué estoy hablando de este episodio, el capítulo 13, titulado The Jedi, la Jedi en el caso de España y que ya por el título, pues sabéis por dónde pueden ir los tiros o no, no lo sabemos. Bueno, bienvenidos al canal, me lo he saltado todo, pero bueno, bienvenidos al canal de Velo de Superhéroes, vamos a hacer el análisis del episodio como siempre y bueno, esta vez vamos a entrar en meollo, voy a comentar algunas de las cosas que más me ha flipado, de lo que más me ha encantado y sí, evidentemente estamos hablando de super spoilers. Como ya sabéis, no voy a hacer el detalle de lo que pasa en el episodio, pero sí voy a hacer referencia a algunos acontecimientos que me han encantado, por lo menos las cosas más interesantes, así que sí, estos son spoilers del episodio. Así que nada, dentro intro y comenzamos. Este capítulo está dirigido por Dave Filoni, como ya sabemos de hace muchísimo tiempo, él fue el gran arquitecto de lo que son las series animadas Star Wars The Clone Wars y Star Wars Rebels, y además fue esa pieza clave para la serie de Mandalorian, porque ya sabemos que es casi el nuevo George Lucas del universo Star Wars. Y bueno, tal y como se lo prevíamos, este es el gran episodio en el que hace su debut a Sokatano, y es que la trama del capítulo la retoma donde lo dejó el anterior, pero más que nada donde lo dejó hace dos episodios con ese momento en el que Bo-Katan le dice a Mando dónde puede encontrar ayuda, mejor dicho, qué puede hacer con esta pequeña criatura que arrastra con él, y le dice dónde puede encontrar a un Jedi. Así el episodio empieza directamente en Corvus y ¡Bum! Ahí no tardan ni un segundo en mostrarnos a Sokatano en pleno rendimiento, en plena acción. Filoni va a saco con este capítulo y coloca ahí a Sokatano en una secuencia inicial de acción donde vemos todo lo que es capaz de hacer esta Jedi, o esta Jedi, según la época de la que seáis, en pleno rendimiento, como la veíamos en la serie animada, pero aquí en versión live action. Una auténtica pasada y un genial arranque de episodio, que por eso ya, incluso ya por esa secuencia, para mí ya ha colocado en lo más alto de la serie, y además no es más que el principio de lo que nos queda del episodio. Es además la primera vez que tenemos en formato live action a Sokatano, y es también la primera vez que tenemos a un Jedi en esta serie, es decir, es un acontecimiento único en lo que es en la franquicia de Star Wars, y en concreto pues de esta serie. Reconozco que yo tenía mis miedos con la adaptación que se podía hacer de Sokatano, es un personaje, algo... tiene sus pequeñas complicaciones a la hora de adaptar dentro de la sencillez de su diseño, porque no es una criatura muy extraña, pero bueno, sí tiene algunas cosas que pueden costar adaptarlo, y creo que lo han clavado. Creo que Filoni ha hecho un genial trabajo, hay numerosos detalles de la apariencia del personaje, pero sobre todo también en cómo se mueve. Sí, es cierto que hay partes que quedan ahí, esa parte del pelo, bueno, realmente es el pelo de esta especie, que queda raro, sí, pero es que no pueden hacer nada. Yo creo que está adaptado genial, es prácticamente un calco de la serie animada, y además Rosario Dawson hace un trabajo espectacular, porque incluso algunas expresiones, cómo se mueve, o incluso esa sonrisita que a veces saca, a mí me ha evocado completamente a la serie animada. De hecho, incluso se ha cuidado muchísimo en la serie algunos planos, que es que yo estaba viendo algunos planos de la serie animada, de Clone Wars y de Rebels. Entonces, se nota que Filoni está por detrás y que le tiene gran amor a Ahsoka Tano, y desde luego, como episodio para el debut de Ahsoka Tano en live action, creo que es un capítulo de 10. Yo, ya digo, le podemos a lo mejor criticar cosas, pero es que, al fin y al cabo, es un personaje que hemos visto en formato animado y que ha acabado en live action. Yo creo que el salto es espectacular. El hecho de que este episodio sea para mí el mejor de la serie, no se debe únicamente a la aparición de Ahsoka Tano, sino porque tenemos al fin presencia de Jedi. Esta serie de Mandalorian, sabemos todos que, bueno, es muy buena serie a nivel técnico, maravilla a todo el mundo que la está viendo prácticamente a la gran mayoría de fans, pero yo reconozco que soy un fan tradicional del universo de Star Wars. ¿Qué quiere decir eso? Que yo asocio Star Wars con toda la mitología de los Jedi, de la Fuerza, de los Sith y toda esa batalla. Yo creo que eso es el núcleo del universo Star Wars. Y sí, se me puede decir que evidentemente existe todo lo que es el tema galáctico, todo el tema de los planetas, pero todo eso para mí es lo que va alrededor de este tema central que yo considero Star Wars. Y por eso es lo que yo critico algo más, pues productos como Rogue One, que sí, es una buena película, pero me falta lo que yo considero que es el núcleo de Star Wars. Y en The Mandalorian yo estaba empezando a echar en falta mucho eso. Teníamos ahí el tema de la Fuerza, pero bueno, era muy secundario porque lo teníamos ahí con Baby Yoda. Y al fin se meten de lleno en esta temática. Sí, no parece que este vaya a ser un gran tema central en el futuro de la serie. No lo sé, no lo sé, a ver lo que va a pasar. Pero bueno, me gusta que al fin ahonden en esta cuestión y que Ahsoka Tano en este capítulo explique tantas cositas de la Fuerza, por lo menos que mando ya se acostumbre a oír hablar de estos temas. Porque antes parecía que es que mando no tiene ni idea de esto de los Jedi y estaba un poco perdido y ya se va ahondando y se van usando más términos, más expresiones que tendrían que ser habituales dentro de la serie porque es algo normal dentro de la franquicia. Me gusta que vayan a ella enfilando el tema. Otra cuestión muy interesante es que al fin se ha revelado quién es realmente Baby Yoda. Y pues sabemos que su nombre real es Grogu. Todo esto sale de la conexión mediante la fuerza que hace Ahsoka y el pequeño Yoda, que bueno, ya hay que llamarlo Grogu. No tenemos ya que olvidar de ese concepto, no que le estamos llamando Baby Yoda. Y bueno, pues tiene nombre. ¿Y qué pasa? Pues que parece ser que este muchachito tiene su historia ya. Según revela aquí Ahsoka Tano, es un Jedi que estaba, bueno, mejor dicho, un aprendiz, un padawan, que estaba en el templo Jedi de Korushka y siendo entrenado por múltiples maestros. Esto resulta muy interesante porque no hay que olvidar que aunque parezca un bebé, realmente tiene 50 años de vida. Es decir, que tiene ya su historia. Y ahí pues se revela que se estuvo entrenando hasta que llegaron las guerras clon y entonces pues lo intentaron esconder, pero al final lo acabaron encontrando alguien y pues acabó aquí encontrándose su camino con mando. Es ahí donde parece ser que esta pequeña criatura, Grogu, no recuerda nada de lo que ha pasado. Y ahora mismo pues vive un poco atemorizado. Esto sí me ha resultado un poco curioso porque parece que estaban entrenando a Grogu en el mayor de los secretismos, porque incluso Ahsoka dice no he visto a nadie de su especie salvo el maestro Jedi Yoda. Es decir, que aquí hay algo raro porque sabemos que Ahsoka estuvo presente en ese tiempo. Ella estuvo en las guerras clon, tiene ahí su histórico en el templo Jedi, tiene algo y parece ser que han intentado ocultar a Grogu por algo. ¿El motivo? Pues es lo que no sabemos y que posiblemente es pieza central de la serie y sobre todo también por qué quisieron hacerse con este bebé Jedi y no lo mataron también en su momento. Al principio, ¿no? Cuando el Imperio atacó, cuando Anakin Skywalker atacó el templo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo se ha conseguido salvar? Hay una trama que todavía está pendiente de resolver. A ver, y precisamente ahora que estamos volviendo hacia atrás, la gran pregunta es bueno, ¿hace falta saber algo de Ahsoka para ver este episodio? Realmente no, yo creo que ha pasado igual que Bo-Katan, incluso ya me lo preguntaba y alguno por Twitter y lo contestaba. Ha pasado exactamente igual que con Bo-Katan. Han presentado el personaje y si no la conoces, realmente no pasa nada. Es decir, vale, la vas a ver, vas a ver que es una Jedi, pero no te va a resultar chocante ni vas a necesitar saber nada de antemano de ella. Evidentemente te va a picar el gusanito de la curiosidad por saber quién es ella y a lo mejor te lanzas a ver las series animadas, no algo muy recomendado. Pero no es necesario realmente saber su histórico ni nada por nada. Eso es interesante, por un lado, porque puede ser la serie sin problemas, pero también me está diciendo que el papel de Ahsoka Tano no va a ser tan importante en el futuro de la serie. No sé por qué. No obstante, recordemos que hay rumores de que se está desarrollando una serie en solitario de ella, hay unos cuantos proyectos y parece ser que ella puede ser una pieza importante del futuro de la serie de acción real de Star Wars. A ver cómo queda todo esto. Hay que esperar, como siempre decimos. No obstante, evidentemente nos perdemos por el camino alguna que otra referencia que hace la joven Tano, por ejemplo, cuando dice que no quiere entrenar a Grogu porque ve que hay mucha oscuridad en él, que tiene un gran sentimiento, un gran vínculo con Mando y eso puede acabar llevando al lado oscuro porque ella ya lo ha vivido antes. Una referencia ahí que tenemos al bueno de Anakin. Y por último tenemos la gran sorpresa, que es lo que yo creo que ya explota por completo las cabezas de todos y que apunta al potencial que tiene esta serie y sobre todo de ese futuro que ya digo se mueve en paralelo a la serie de Mando, esas futuras series de acción real de Star Wars que ya estuvimos haciendo un resumen en su momento, que lo voy a dejar en el enlace por aquí arribita, perdón, por aquí, por aquí arribita, donde hay muchos proyectos en camino que se supone que van a tener todo un arco común y ya se decía por entonces que de Mando iba a abrir una puerta que se iban a desarrollar, se iban a completamente explorar con estas otras series y parece que todo va induciendo en ese camino. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues evidentemente a esa mención al gran almirante Thrawn porque en paralelo a este momento de Ahsoka con Grogu tenemos también la presentación de dos nuevos personajes que si no me equivoco pues están sacados directamente de la manga, no he encontrado ninguna referencia ni me sonaba, ni he encontrado ninguna información de ellos por internet que son los personajes interpretados por un lado por el mítico actor Michael Vian legendario actor de Terminator y de la saga Alien y por otro lado tenemos a la actriz Diana Lee Inosanto que interpreta a la magistrada Morgan Esbeth que se revela aquí que su maestro no es otro que el gran almirante Thrawn y es que precisamente lo que está moviendo a Ahsoka Tano es encontrar al gran almirante Thrawn ¿Por qué? Bueno pues esto nos lleva al final de Star Wars Rebels que esto aquí sí que necesitaríamos haber visto la serie animada para entender por qué pasa esto básicamente si recordáis al final de Star Wars Rebels tenemos a Ahsoka y a Sabine embarcándose en la aventura de encontrar a Ezra Bridget y qué pasa que este está perdido en el hiperespacio en una nave junto al gran almirante Thrawn se ve que Ahsoka Tano estaba buscando a Ezra y que su pista más fiable pues ahora mismo es encontrar a Thrawn porque si lo encuentra él quizás pueda llevarle hasta Ezra ¿Por qué? Pues no lo sabemos exactamente cómo es que Thrawn si hay conocimiento de dónde puede estar y con Ezra no, está Ezra muerto no se sabe y la otra gran pregunta es ¿Dónde está Sabine? ¿Se ha separado de Ahsoka Tano por algo en concreto? no lo sabemos porque precisamente es una de las dudas que se queda para el final del episodio y de hecho yo creo que no va a ser una duda que va a resolver la serie de Mandalorian yo creo que aquí se está abriendo la puerta para otra futura serie no sé si va a ser un spin-off de Ahsoka o algún otro proyecto pero desde luego esto no se va a quedar aquí yo estoy convencidísimo de que esto lo vamos a seguir explorando de una manera o de otra y todo apuntado que va a ser en el formato live action aunque recordemos que también hay rumores de que puede haber una especie de serie animada a continuación de Star Wars Revenge no sabemos si va a ser en un sitio o en otro pero bueno, esto no se va a quedar aquí desde luego como vemos se están empezando a unir piezas que esto es lo que yo más echaba en falta en el de Mandalorian que se hiciese, se echase más mano de ese universo compartido en el que existe la serie que parecía ahora mismo que estaba ahí como un satélite alejado de todo y no, esto forma parte de algo mucho más grande y al fin me encanta que se vayan uniendo puntos y que al final a partir de aquí puedan salir nuevas ideas, nuevas historias un montón de cosas aunque ya evidentemente Mandalorian pues tiene toda la pinta de que se va a alejar de todo esto pero ahí se están abriendo otras puertas y eso es lo que a mí me gusta y es lo que yo le estaba reclamando a Mandalorian desde hace mucho tiempo eso no quita para que este episodio haya caído una vez más en el tú me ayudas, yo te ayudo a ti nuevamente pasa, es el núcleo central de la serie es algo que no me termina de gustar y aquí han vuelto a recurrir a este elemento que no lo sé muy bien por qué tienen tanta necesidad pero bueno, ahí se queda ya sabéis que es una crítica mía constante a la serie y ya por último punto así a destacar que a mí me ha llamado mucho la atención es el tema del Beskar que es ese metal que forma la armadura de mando porque ya hace dos episodios vimos lo resistente que era que era capaz de recibir los disparos blaster del imperio pero es que además aquí lo hemos visto que va un paso más allá es capaz de resistir el sable láser de un Jedi toma resultados muy 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 interesantes y puede tener muchísimo potencial recordemos que los mandalorianos son enemigos constantes de los Jedi, siempre ha habido ahí una confrontación son enemigos jurados precisamente en esta serie, en este capítulo en concreto se juega con esa idea y que tengan un metal resistente al sable de los Jedi pues tiene también su sentido de hecho siempre se ha dicho que ese lanzallamas que suelen tener los mandalorianos en su antebrazo es una forma de atacar también a los Jedi porque como saben que con los blaster ellos son capaces de desviarlos con su sable pues el lanzallamas no pueden hacerlo no es una forma también de atacar los Jedi de una manera pues que no se espera y de la que no se pueden proteger tan fácilmente por tanto me resulta muy interesante me ha gustado ese detalle de este preciado metal que ya sabemos pues mueve en muchos momentos lo que es la trama de la serie y bueno hasta aquí me voy a quedar que se me está quedando un vídeo muy largo quiero saber vuestra opinión quiero saber que os ha parecido este capítulo que ya digo creo que es el mejor de toda la serie seguramente van a salir más cositas en un rato publicaré el artículo resumen de los comentarios de este episodio pero quería traer de antemano lo que era mi vídeo opinión porque ya digo he salido flipado de este capítulo que ha dejado lo que al fin yo quería ver en una serie de Star Wars así que nada nos seguimos leyendo nos seguimos viendo adiós ¡Gracias!